hola hola a todos amigas y amigos de youtube algunos suscriptores me han preguntado como desencriptar este peligroso virus que se llama lechifre con esta guía voy a enseñarles rápidamente una aplicación que hay de mcsop para desencriptar estos archivos que han sido digamos contaminados en un anterior vídeo ya les había hablado sobre esta guía ransomware online que podemos encontrar en internet en la descripción les voy a dejar esta guía ya que es muy importante que ustedes la consulten porque aquí donde dicen extensiones van a encontrar muchos pero muchas extensiones y muchas instrucciones de cómo o qué software sirven para desencriptar los archivos si no los encuentran igualmente me escriben y yo les ayudo arda clip en este vínculo que les dejo en la descripción los va a llevar al siguiente archivo que podemos encontrar en internet y bajarlo a excel este es el archivo que se nos abre en internet y aquí podemos buscar fácilmente como se llaman digamos los virus o encriptadores y cuáles son las extensiones en este caso estamos buscando la extensión lechifre como puede ser un poquito dispendioso buscarlo es muy fácil bajándolo a excel como lo bajamos le damos aquí download en la parte azul clic izquierdo aquí le decimos que lo bajamos a un archivo de excel como verán ya lo bajo lo abrimos le damos habilitar edición y nos sale un archivo como este para encontrar rápidamente digamos la extensión ya que es un archivo bastante extenso nos paramos aquí en B con clic izquierdo y damos control B grande o control buscar colocamos aquí el nombre de la extensión en este caso le chifre le decimos buscar y él nos va a encontrar inmediatamente como se llama digamos el ransomware que extensión es y lo más importante en donde se consigue el software para desencriptar digamos los archivos que han sido infectados o también nos va a dar las instrucciones de otros digamos antivirus en este caso vamos a ver las instrucciones del decrypter de mcsop como ya lo había mencionado hacemos clic ahí él nos lleva a esta página y simplemente hacemos download acá si queremos antes de digamos de bajar el archivo podemos mirar como digamos una pequeña descripción de como actúa el de chifre y como lo podemos desencriptar sin más preámburg vamos aquí a descargar él nos va a bajar un ejecutable aquí dicen que puede ser dañino pero realmente no es una advertencia que me dame antivirus le decimos que sí que lo queremos descargar volvemos y confirmamos que aceptamos los términos y este es el desencriptador es muy sencillo de usar simplemente paramos aquí le decimos añadir folder buscamos en la biblioteca las filas que queremos digamos desencriptar y le decimos aceptar es así como él empieza a buscar donde dice desencriptar acá abajo y nos va a devolver digamos los archivos desencriptados después vamos a resultados y él nos va a decir cuáles filas fueron desencriptadas y podemos digamos recuperarlas como ya les dije les dejo todos los vínculos en la descripción del vídeo y espero que les haya servido este tutorial chao chao sigan siendo geniales y me cuentan si me funcionó chao